Y en este ciclo de balances que estamos haciendo de la gestión del área metropolitana, nos vamos a dedicar un programa a hablar de seguridad y convivencia. ¿Cuál es la importancia de tenernos ahí y revisar qué hicimos? De que la seguridad y la convivencia no es solamente la ciudad núcleo, son los 10 territorios integrados y como desde el área metropolitana no tomamos decisiones en materia de seguridad, pero sí ayudamos a articular esas decisiones en materia tecnológica, en materia de transmisión de conocimiento y muy especialmente en la capacidad de articular todos esos esfuerzos territoriales para la seguridad y la convivencia. Un trabajo que se hizo con mucho juicio, dedicación y que queremos dejarlo como un punto de partida para lo que sigue, en donde el compromiso es de ustedes y de nosotros. Nos vemos en Diálogo Metropolitano.